Viene el debut ¿Listos? Partida En la segunda carrera del programa Mister Luis, el debutante, salió caminando En el último lugar Por la parte exterior de la cancha viene Il Falconier A ocupar la punta Insiste, por la parte central de la cancha High Dancing Avenue, el número 4 Il Falconier y el 4 vienen cabeza a cabeza Nariz a nariz, Il Falconier High Dancing Avenue En el tercero se quedó el caballo Poznan, en el cuarto lugar está corriendo Por la parte central viene Apotay Luego está metido en la pelea Don Carlos Gil Il Falconier Está desplazando por la parte interior de la cancha En el segundo se quedó High Dancing Avenue En 23-3, la marca para los primeros 400 metros Il Falconier está adelante Cuando se aproximan al giro del último codo Y entran en la recta final Il Falconier Adelante en la delantera Insiste por la parte interior de la cancha El caballo Abaday Il Falconier Adelante Abaday En el segundo Por dentro En el tercero viene ganando High Dancing Avenue Pero Il Falconier Tomó ventaja de tres cuerpos Y Il Falconier Y a luce Insuperable en la delantera Los galopó el 3 Il Falconier En el segundo está arribando El número 4 High Dancing Avenue Luego Pozlan Más aparte está yendo Abaday Don Carlos Gil Arribó En los últimos lugares Ya que Mister Luis El debutante Se quedó en los 800 finales Allá Se quedó paradicto Mister Luis En los 800 finales